Tú buscando un camino que te lleve a la felicidad Tú siguiendo a la multitud Pero llega la hora y ya ha llegado En los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque esos son los adoradores que busca el Padre Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Bienvenidos hermanos, bienvenidos adoradores de corazón Bienvenidos Benito Bienvenido y bien, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Inspirada con esta palabra, ¿verdad? En verdad que Juan 4, versículo 23 es precioso Vemos como el adorar a Dios, como poder estar en oración con el Padre Tener intimidad con Él, poder decirle Señor Jesús Yo necesito poder crear ese vínculo contigo por medio de esa oración vigorosa Esa oración que quiere dar ese interior, ese mensaje en que no importa el problema, en que no importa la situación que me esté agobiando Yo quiero adorarte porque la oración es el mejor reflejo de un alma gozosa, de un alma que dice Señor Tú estás conmigo y como estás conmigo yo estoy alegre Así es, ese es el tema de hoy, un corazón que adora Y vemos a través de las Sagradas Escrituras Abraham, Moisés, David, Salomón adoraba a Dios en espíritu y en verdad, danzando Hoy vamos a hablar de todos esos adoradores de corazón Usted puede adorar de muchas maneras En su corazón, en su cuarto trancadito Pero estamos hablando hoy de aquellos que lo adoran con los talentos que el Señor le ha dado Cantando, danzando, orando en este mundo actual Y tenemos un programa especial en el día de hoy Con una entrevista que hicimos aquí en, vamos a ver Ah, Katie Márquez, esa adoradora Imagínense que tenemos una dominicana que lleva la palabra del Señor En muchos países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Centro Lo que tenemos que ver es a una persona que le dijo Señor Mis dones, ese corazón jubiloso, quiere llevar tu palabra Y usted ha escuchado a quien es Katie Márquez Y la queremos hoy tener aquí, encidiendo sus huellas para usted Un corazón que alaba, un corazón que adora al Señor Un corazón que dice, por sobre todas las cosas Tú eres prioridad Y usted hermano, si está pasando un momento difícil Un momento de dificultad Hágase de cuenta que ya eso está encaminado Que eso está en la bandeja del Señor Que ya usted se lo puso Y lo primero que tiene que hacer es decirle Señor, yo confío en ti Y yo adoraré tu presencia ante ese problema Yo sé que eso está, si no solucionado ya Está a punto de ser liberada Esas ataduras que lo tienen todavía ahí preso Y precisamente quien trajo a Katie son adoradores Son los que hacen Encuéntrate con Jesús Nuestros hermanos de Eventos David Que la trajeron en días pasados a Casa de la Anunciación Y adoraban, ¿saben cómo? Delante del Santísimo Esa es la mejor forma de orar que tenemos Nosotros los católicos, que tenemos a Jesús Vivo allí Hoy va a ser un programa precioso Donde vamos a conocer esa persona Que ha dicho que sí Que ha dicho que sí con su voz y canta Hermosísimo Ustedes conocen sus canciones Si no saben quién es, no se muevan de ahí Pero antes de irnos Tenemos que felicitar a nuestro querido Padre Wilfredo Montaño Que ha tomado posesión en dos nuevas parroquias ¿Cuáles son? Sí, el pasado 19 el Padre Wilfredo tomó posesión Va a estar presidiendo la parroquia San Felipe Diácono Y la Sagrada Familia en San Carlos Grandes responsabilidades Padre Pero sabemos totalmente De que usted, por la gracia del Espíritu Santo Va a transmitir ese amor Va a transmitir esa alegría Y también le queremos dar la bienvenida A ese nuevo nuncio papal Tenemos un nuncio que Desde ya, usted tiene que ponerlo en oración Tiene que ponerlo en oración Al igual que a todos nuestros sacerdotes Y nuestros obispos No hay nadie más que necesite No hay nadie que necesite más en nuestra república Que esos sacerdotes Esos sacerdotes que nos empujan Que nos ayudan El nuncio Galés Bader Así es Y no podemos dejar de mencionar Que ya hemos venido hablando de eso En los programas anteriores Nuestros nuevos tres obispos auxiliares Que el pasado 26 de agosto Ya tomaron también posesión De su trabajo Un trabajito ahí, verdad Ustedes no tienen idea Yo pienso que no hay ningún trabajo Tan fuerte como el de un sacerdote Y más si es obispo auxiliar Y de una arquidiócesis como la nuestra Así que felicidades a nuestros sacerdotes Y desde aquí Le pedimos nuevamente a ustedes Que oremos por ellos Porque hacen un trabajo extraordinario Que el Señor le bendiga Y vamos a adorar de corazón En el día de hoy Vamos a aprender un poquito más de la oración Que el Señor te bendiga Y vamos a darle la bienvenida A este nuevo programa A este nuevo domingo A esta nueva semana A este nuevo martes Dios te bendiga Hermanos Junto con ustedes Queremos ayudar a una persona Que está padeciendo una necesidad Su nombre es Fausto Antonio Cabrera Él vive en Hierba Buena En San José de las Matas Es pariente del Padre Alejandro Cabrera Veamos su historia Necesito el que pueda ayudarme Estoy sin pie y sin mano Una batería Él me dejó así Y quiero seguir adelante Porque tengo una mujer Tres hijos Que ayudarle Soy yo solamente en la casa Y quiero que el que pueda Pueda colaborar con algo Que me pueda ayudar Para ayuda Llame a la señora Franchi Cabrera 829-602-1369 O a nuestras oficinas Al teléfono 809-620-4443 O a nuestras oficinas Amor